¡Feliz Navidad! Estoy seguro que en nuestra diócesis, esta Navidad de nuestro Señor Jesucristo, traerá una renovación espiritual muy profunda, muy completa, de suerte que todos nos convenzamos que a la luz de Cristo podemos ser más humanos. Y gracias a Cristo podremos recoger los tesoros de la Divinidad, porque el Padre Celestial quiso depositar en esa criatura tan pequeñita, tan chiquita, todos los tesoros de la salvación. Y nosotros lo contemplaremos. Nosotros recogeremos su enseñanza de pobreza, de abajamiento, un proceso de conversión, ¿por qué no decirlo? Porque muchas cosas no las hacemos bien, porque muchas veces dejamos un sinsabor en la misma familia, entre los amigos, y hay un llamado general a que cambiemos, a que recuperemos la frescura de la vida, la inocencia de las relaciones humanas, y así, pues, caminar hacia lo divino. Gloria a Dios en el cielo, dijeron los ángeles. Teniendo a Dios, el ser humano también se enriquece, y puede caminar a la gloria, a la felicidad y a la gloria. Les deseo, pues, a todos ustedes, a mis queridas y queridos feligreses de la diócesis de Texcoco, a todas las personas de buena voluntad que las hay, y en gran cantidad, a nuestros agentes de pastoral, a mis queridísimos hermanos sacerdotes, un abrazo, un saludo, y sobre todo, una bendición alegre de la Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Feliz Navidad!